Esto es falso, la enfermedad de Alzheimer generalmente puede aparecer después de los 65 años, sin embargo hay pacientes menores de 65 años que pueden desarrollar la enfermedad. La desarrollan con una presentación atípica, pero no es una enfermedad solo de personas mayores. Esto es cierto, uno de los principales síntomas que los familiares o los pacientes empiezan a notar son por ejemplo olvidos frecuentes, se les olvida dónde dejaron las gafas, el control del televisor, se les olvida pagar las facturas o se les olvida asistir a algunas citas, sin embargo pueden aparecer otros síntomas como alteraciones en el lenguaje y cambios en el comportamiento. No es cierto que todas las personas que envejecen vayan a sufrir de enfermedad de Alzheimer, en realidad ningún tipo de demencia hace parte del envejecimiento normal y todas hacen parte de lo que conocemos como envejecimiento patológico. Esto es cierto, existen otras causas por las cuales las personas pueden tener alteraciones cognitivas, por ejemplo pacientes que han tenido diferentes enfermedades cerebrovasculares a lo largo de su vida, personas que sufren de apneas de sueño o personas que tienen déficit de algunas vitaminas, por ejemplo vitamina B12 o infecciones crónicas en el cerebro. No es cierto que si alguien en tu familia tuvo enfermedad de Alzheimer, vayas a ser definitivamente un afectado más. El 90% de los casos de enfermedad de Alzheimer son esporádicos, solamente el 10% se conocen como congénitos o hereditarios y se asocian con variantes patogénicas de genes como el de la presenilina o la proteína precursora de amiloide. Esto es cierto, hay algunas intervenciones que nos ayudan a prevenir la enfermedad de Alzheimer. Uno es la educación constante, dos mantener unos hábitos de vida saludable que incluyen dieta, ejercicio y buenos hábitos de sueño y el control de las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad nos van a ayudar a disminuir la probabilidad de tener esta enfermedad en un futuro.